Oye mi llano querido, alegrate y no estés triste No me digas que es mentira, tu mismo me lo dijiste Oye mi llano querido, alegrate y no estés triste No me digas que es mentira, tu mismo me lo dijiste Cuando se ocultaba el sol, por allá en el horizonte Me contaste tu problema, de testigo tengo al monte Yo no creo que sol y luna, te van a negar calor Y en caso que te lo nieguen, pídele llano el favor Pídele llano el invierno, que te riegue tu sabal Que así te miras más bello y lo verde te engalar Pídele llano el invierno, que te riegue tu sabal Que así te miras más bello y lo verde te engalar Y ese cielo llanero, que se mire encapotado Pídele que se despeje, si es que se encuentra ennubado Y así mi llano querido, en tu pajón alimento Ves la huella del caballo por donde cruzo el llané Música Y aquellas viejas lagunas que se pueblen de Garcer Con sus bonitos rebaños regados en el Esté Y aquellas viejas lagunas que se pueblen de Garcer Con sus bonitos rebaños regados en el Esté Que no corran el ganado, en los tiempos de verano Que esperen las vaquerías cuando empiecen los trabajos Que no quemen la sabana, que esperen el mes de mayo Que vienen las primaveras y brotan los pastizas Música 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 Música